Oración diaria para bendecir el día y pedir lo que necesitas el día de hoy. Me glorioso Dios, una mañana más, y me das la bendición de poder abrir mis ojos, de que el sol ilumine mi camino y que pueda disfrutar de cada una de tus creaciones. Gracias mi Dios, porque me siento lleno, me siento llena de vida, para iniciar esta nueva jornada con más fuerza que ayer. En este día, quisiera pedirte que no dejes de ver por mí, sobre todo, no descuides mi corazón necesitado de ti. Quiero aprovechar todo para hacer mejor las cosas, para tu gloria, pues me abandono completamente a tus perceptos, colocando toda mi confianza en tus manos. Quiero agradecerte Dios Padre, porque me siento renovado, me siento renovada, porque me he despertado esta mañana, lleno de energía y lleno de tu Santo Espíritu, el cual me acompaña durante todo el día, para poder ser un hombre o una mujer de provecho, para tus santos propósitos. Hoy deseo con mucha sinceridad que me sostengas para no desviarme o caer del camino que has trazado para mi vida, ese mismo sendero que me conlleva hacia tu Santo Hijo Jesús. Señor, tú conoces mi situación en este momento y sabes lo que necesito. Conocí mis penas y aflicciones, mis alegrías y preocupaciones. Quisiera que con tu santa voluntad me brindes la paz y la calma que necesito. Te ruego, Padre mío, cuides a aquellas personas que no están en casa, que se encuentran lejos de sus hogares y de las personas que aman. Dios mío, cuídalos y protégelos. Dales consuelo a sus almas, llenas de tristeza. Que el dolor no mude su juicio. Que puedan ser capaces de encontrarte entre tanta pena. Dales toda la fuerza que necesitan para seguir adelante. Quiero pedirte, Señor misericordioso, que en este día me permitas ir de tu mano. Que nada esencial me falte, ni a mí, ni a mis hermanos y hermanas. Déjame, Señor bendito, gozar de tu compañía y de tu espíritu. Ayúdame a ser un hombre o una mujer de bien, este día, pero siempre haciéndose tu voluntad, Padre. Tu amor es completamente incondicional, y no existe nada que habite en esta tierra, que se pueda comparar a tu grandeza. Espero en ti, mi Señor, porque todo lo que permites y lo que no, es para un gran propósito. Señor, enséñame a poder comprender todo lo que tienes planeado para mí. En verdad, deseo que todo lo que tengo en mente se cumpla, pero si no resulta así, ayúdame a no desesperarme, e incluso a ser agradecido. Aleja todo lo que dañe mi alma. No quiero lastimarte más, Señor, ni a mis hermanos. Dame la valentía, para poder enfrentar todos los desafíos que en este día me ofrecerá. Siempre guíame por el camino de la verdad, Señor. También te pido que aumentes mi fe, para poder darte el primer lugar, en todo momento, la esperanza, para poder disfrutar, de todos los regalos que me ofreces. Y no puedo dejar de agradecerte, Dios amado, por cada uno de mis talentos, y habilidades. Gracias por permitirme desarrollarlos, y ser provecho en un lugar de trabajo. Doy lo mejor de mí, para poder compensarlo todos los dones que me has entregado. Y te agradezco, porque este día puedo ampliarlos de la misma manera. Te agradezco, que me permita seguir desarrollándolos. Gracias, Padre hermoso, porque tengo la capacidad de hablar, y expresar, todo lo que siento y pienso. Porque puedo caminar, y llegar a donde deseo. Porque puedo usar mis manos, para poder dar ayuda a otros. Porque puedo ver las maravillas del universo que tú creaste, para todos nosotros. Gracias, mi divino Señor. Gracias, por escuchar, todo lo que te ofrezco, Señor. Porque estás presto, para atender todas mis necesidades, y consolar mi corazón, cuando más lo necesito. Que todo lo que haga, esté bajo tu voluntad, te lo pido, en nombre de Jesucristo. Y gracias, maravilloso Padre, también. Porque puedo ser testigo fiel, de los milagros, que diario me regalas en tu creación. por el momento, que me concedes, para poder partir de cero, con nuevos desafíos, los cuales, miran y reforjarán, una persona también íntegra, digna de ti, como hijo que soy. Me siento tan cerca de ti, Padre, porque con cada una de tus bendiciones, me enviaste, una parte de ti. Puedo verte, en todos lados, Señor. La vida misma, es un milagro, y me lo otorgaste a mí, tan sabiendo, que no siempre la merezco. Gracias, por creer en mí, amado Padre. Me siento en gratitud, contigo, amado Señor, porque me brindas el sustento, día tras día, porque me permites, sostener a mi familia, porque puedo tener, un plato de comida, sobre mi mesa, porque tengo abrigo, y un techo seguro. Te agradezco, Padre, por tus bendiciones, desinteresadas, porque me das tanto, y yo, te doy tan poco. Quiero poder llevar, tu mensaje de amor, a las personas, que necesitan de ti, porque tú tienes, el conocimiento de todo, Señor. Tú entiendes, mis lágrimas, y mis pesares. Te suplico, me brindes la paz, de tus abrazos, que me consueles, con tu cobijo, y que me ayudes, con tus benditas manos, a lograr, lo que me propongo. Te suplico, mi Dios, que no me desampares, en este nuevo día, que puedas cuidarme, y que el mal, no reine mi hogar. Que tu amor, nos llene de gozo, y nos permite realizar, todas nuestras labores, con devoción, esperando, siempre de ti, piadoso Señor, que nos guíes, y nos cuides, por siempre, esperando, que se haga tu santa voluntad, en el nombre, de tu Hijo, Jesucristo. no permitas, que me aleje de ti Señor, no permites, que mi alma, muera de sed, en tu palabra, deja, que me quede a tu lado Padre, que pueda aprender de ti, a diario, que este día, que esté lleno de aprendizajes, y de momentos valiosos, junto a quienes más amo, te ruego, eterno Padre, que este día, tu Espíritu, se pose sobre mí, para poder tener, en mi mente, claridad, y todo, pensamiento negativo, que de atrás, que solo, envenena mi alma, en contra del resto, que hoy, puedas colmar mi mente, de todo aquello, que tu palabra enseña, que me encamines, y que seas mi faro, en medio de tinieblas del mundo, me siento dichoso, me siento dichosa, porque conozco, tu misericordia, y porque soy testigo, de todo tu amor, del cual, quiero ser digno Señor, quiero corresponder, a cada una de tus bendiciones, por haberme dado, una maravillosa familia, un hogar cálido, un techo, sustento, amigos, y miles de cosas más Señor, que jamás podría terminar, de contar, que mi corazón, radia la luz, de tu verdad, y que mi vida, sea conforme, a tu voluntad, que así sea, así será, amén, amén. Hice este video, el día de hoy, porque quiero recordarte, el grandioso futuro, que Dios tiene para ti, lo sé, porque Él lo dice, y Él dice, que no has visto, ni oído, ni te has imaginado, nada tan grandioso, como lo que Él, tiene preparado para ti, el Señor dice, que lo que tiene, es tan bueno, que si lo comprendieras de verdad, sentirías, que las aflicciones, del tiempo presente, no son comparables, con la gloria, venidera, que en nosotros, ha de manifestarse, eso significa, que cualquier cosa, que ambiciones, para tu vida ahora, ya es demasiado pequeña, a pesar de que Dios, promete un futuro, pleno y bendecido, no sucederá, de manera automática, algunas cosas, que tú debes hacer, una de ellas, es orar por eso, y la otra, obedecer a Dios, Dios te ayudará, con estas dos cosas, si se lo pides, el Espíritu Santo, la garantía, de que Dios, te ayudará, a hacer lo que necesites, y a convertir, en realidad, todo lo que te prometió, solo recuerda, que cada vez que oras, y obedeces a Dios, inviertes, en tu futuro, a pesar de que, vivimos en un mundo, en el que todo, puede cambiar, en un segundo, y no podemos estar seguros, de lo que nos depara el mañana, Dios, no cambia, tal vez, hayas perdido, tu falso sentido, de seguridad, eso es bueno, porque Dios, quiere que sepas, que tu única, seguridad verdadera, se encuentra en él, aunque no sepas, los detalles específicos, de lo que te espera, puedes confiar, en que Dios, si lo sabe, y te hará llegar, seguro, a donde debes ir, es más, la forma, de llegar al futuro, que Dios tiene para ti, es caminar, con él, hoy, recuerda, mi querido amigo, que caminar con el señor, no significa, que no habrá obstáculos, Satanás se encargará, de que los haya, mientras Dios, tiene un plan, para tu futuro, que es bueno, el diablo tiene uno también, y no es bueno, aún así, el plan del diablo, para tu vida, no puede progresar, mientras tú caminas con Dios, vives en obediencia, a sus caminos, lo adoras solo a él, y obras sin cesar, sin embargo, en el plan de Dios, para tu vida, no se realiza sin luchas, así que no te rindas, cuando los tiempos, se pongan difíciles, sigue haciendo lo que es bueno, y resiste la tentación, de darte por vencido, pide a Dios, que te dé la fortaleza, y la resistencia, que necesitas, para hacer lo que debes, no juzgues tu futuro, por lo que lees en el periódico, ni por lo que alguien, dijo de ti, alguna vez, tu futuro, está en las manos de Dios, lo único importante, es lo que él, dice al respecto, Dios no quiere, que te preocupes, por el futuro, quiere que te preocupes, por él, él, es tu futuro, recuerda, que eres un hijo de Dios, y que él te ama, al caminar con Dios, te volverás, más como él, cada día, al mirarlo, te transformarás, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el espíritu, del señor, al vivir con Dios, él te llevará, de poder en poder, así, aunque, este, nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva, de día en día, no te desalientes, si las cosas, no suceden tan rápido, como deseas, nunca lo hace, Dios quiere, que aprendas, a tener paciencia, nuestra perspectiva, es temporal, él, es eternal, así, que no te preocupes, si no vives, todo lo que quisieras, en respuesta, a tus oraciones, lo harás, si te acercas a Dios, y haces lo que él quiere, si adoras a Dios, en espíritu, y en verdad, llamas a otros, y le das a otros, si hablas la palabra de Dios, en fe, y en oración, verás las bendiciones, de Dios, derramarse, sobre tu vida, creo, que por un tiempo, se nos digan ciertas cosas, porque Dios quiere, que oremos con fervor, intercedamos por ellas, esto se debe, a que él quiere hacer, grandes cosas, en respuesta, a nuestras oraciones, algo, que solo se consigue, en la oración, recuerdas, como Ana, oró fervientemente, por un hijo, cuando al final, Dios contestó, su oración, no nació, un simple niño, Samuel, fue uno, de los más grandes profetas, y el más influyente, juez de la historia, de Israel, si Ana, no hubiese orado, con tanto, fervor, esto, no hubiese sido posible, tal vez haya cosas, que no sucederán, en tu vida, a menos de que, ores con fervor, por un tiempo, prolongado también, si los detalles, de tu vida, comienzan, a consumirte, y sientes, que tu futuro, nunca será diferente, a menos de todo, lo que sucedió, en este momento, por favor, quiero que sepas, que la verdad, es exactamente, lo contrario, es en esos momentos, precisos, que cuando piensas, que no llegas, a ninguna parte, o que te pierdes, el futuro, que Dios tiene, para ti, en los que Dios, te está preparando, algo para tu futuro, y cuando llega, el momento oportuno, se sabe, que Dios, hace un trabajo, muy rápido, si bien, es bueno fijarse, en metas, no me iré tan adelante, que te quedes abrumado, en lugar de eso, mira al Señor, recuerda, que el Señor, está cerca, de quienes le invocan, de quienes lo invocan, en verdad, cumple los deseos, de quienes le temen, atiende su clamor, y los salva, un día, estarás en el cielo, con Dios, y él enjugará, cada lágrima, de tus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras, cosas pasaron, quieres poder llegar, al final de tu vida, y decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, no está guardada, la corona de justicia, la cual me dará, al Señor, fue justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también, a todos los que aman, en su vida, Jesús dijo, no se turbe, vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa, de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo los hubiera dicho, hoy, voy a preparar, un lugar para nosotros, y si me fuere, yo os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que, donde yo estoy, vosotros también estéis, prometió esto, porque tú le amas, tu futuro eterno, en el cielo, está seguro, mientras tanto, sé que quieres hacer, algo significativo, por el Señor, y moverte, hacia nuevos campos, de servicio social, Dios está buscando, hombres y mujeres, que se comprometan, a vivir, de la manera, que Él quiere, y que avancen, en los propósitos, que Él tiene, para sus vidas, quiere hombres y mujeres, que estén dispuestos, a sacrificarse, a sí mismos, por el reino, que estén dispuestos, a decir, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, tú eres uno de esos hombres, o una de esas mujeres, oro para que estés equipado, y listo, cuando Dios diga, ahora es el tiempo, y se abran las puertas, de la oportunidad, sigue haciendo, lo que es bueno, y cuando menos lo esperes, recibirás, una llamada de Dios, a fin de darte tu misión, recuerda, Dios es poderoso, para hacer todas las cosas, mucho más abundante, de lo que pedimos, o entendemos, según el poder, que actúa en nosotros, tienes más para ti, de lo que tú eres capaz, de imaginar, y ahora, que Dios de esperanza, os llene, de todo gozo, y paz, en el creer, para que abundéis, en esperanza, por el poder, del Espíritu Santo, sigue enfocado, en Dios, Él te mantendrá, en perfecta paz, mientras te lleva, al futuro, que tiene para ti, hoy quiero invitarte, a que pongamos, nuestro futuro, en las manos, del Maestro, haz esta oración, conmigo, Señor, toma mi futuro, en tus manos, y te pido, que me des completa paz, respecto a Él, no quiero tratar, de asegurar, mi futuro, con mis propios planes, quiero estar, en el centro, de tus planes, sabiendo que me has dado, todo lo que necesito, para lo que está adelante, oro para que me des fortaleza, que me permita, perseverar, sin rendirme, tú has dicho, que el que persevera, hasta el fin, este será salvo, ayúdame a correr, la carrera, de tal manera, que termine fortalecido, y reciba el premio, que tienes para mí, ayúdame a velar, siempre en oración, pues no sé, cuándo será el fin, de mi vida, sé que tus pensamientos, para mí, son de paz, fin de darme, un futuro y una esperanza, sé que me has salvado, y me has llamado, con un llamamiento santo, no según mis obras, sino de acuerdo, a tu propio propósito, y gracia, gracias, Espíritu Santo, que está siempre conmigo, y que llegarás mis pasos, para que no pierda el camino, llévame, hacia un ministerio poderoso, que impacte las vidas de otros, para tu reino, y tu gloria, me envío ante tu poderosa mano, oh Dios, sabiendo que me levantarás, cuando llegue el tiempo, entrego todas mis preocupaciones, sabiendo que tienes cuidado de mí, y que no me dejarás caer, hoy extiendo mis manos, hacia la tuya, a fin de caminar contigo, hacia el futuro que tienes para mí, amén, gracias por escuchar esta oración, compártela con alguien que la necesite, Dios te bendiga.